Antes que nada, señalar que fueron momentos de muchísima tristeza para todos nosotros, que de alguna forma sí pudimos sentir el consuelo de la valoración del trabajo en el Ministerio del Interior por parte de Jorge Larrañada, y en el medio de esa tristeza sí recibimos con beneplácito la noticia de que iba a continuar en su gestión Luis Alberto Javar, que se encontraba como titular del Ministerio de Transporte. Nosotros creemos que sí tiene la capacidad, tiene la fuerza, tiene la lealtad a lo que es la línea de trabajo que se venía desarrollando de firmeza en el ejercicio de la autoridad, de respaldo a quienes nos cuidan como ciudadanos, porque tenemos que valorar la buena evolución que habían tenido los delitos, que vienen teniendo los delitos desde el comienzo de la gestión hasta ahora. Una disminución en las estadísticas y en los números de homicidios, de rapiña, de hurtos, de violencia doméstica y de abigeato también, porque esto es una realidad que afecta muchísimo el interior del país, al ciudadano bien de adentro, de territorio. Y creemos que las primeras horas nos acudieron muchísimo realmente por lo que representó, también desde el punto de vista del afecto, del cariño a su persona, de la admiración que le teníamos como dirigente. Indudablemente había que pensar en quién continuaba. Y bueno, creemos firmemente que la decisión fue la adecuada y tenemos plena tranquilidad de que va a ser un buen desempeño, sobre todo eso, la lealtad a continuar una gestión como se venía desarrollando.